Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo Otro día más acá en el Metaclur Argentina Ya 9200 suscriptores Gracias por el apoyo total a todos Muchas gracias Y hoy para festejar vamos a hacer una línea Que venimos trabajando de a poquito, tranquilos, muy tranquilos En el desafío anterior habíamos cruzado Un hembra nevo por un macho escarapela Y nacieron unas crías Bueno, una de esas crías es un excelente macho Que tiene mucho color sólido y un poquito de rojo y amarillo en anal Y hoy lo vamos a cruzar Acompañanos a ver cuál es el proyecto y vamos a ver cómo Sí, vamos a ver si funciona, si no funciona Es un gran consejo que le doy siempre a todos los que quieren criar nemos Así que miren este video hasta el final Vamos Una mañana muy fría acá en Buenos Aires Estamos presentando esta pareja Este es mi ejemplar Es nemo Tiene el gen Tiene el anal rojo y amarillo Es hijo de una escarapela por Por una hembra nemo Y me gustaría transmitir el gen nemo A una línea amarilla En realidad quiero tener una línea amarilla Y roja Sin otro color Obviamente Acá el macho Está intervenido por el color negro y azul La hembra no Así que estimo que en la F1 van a salir Negro, azul Negro, azul, amarillo y rojo La hembra es una hembra amarilla preciosa No tiene nada más que color amarillo Y bueno, lo que voy a buscar es eso Poder lograr la línea nemo Bueno, el proceso ya empezó El macho ya tiene nido Solta la hembra Y el macho hace lo correcto La va a buscar Garantea Pero no la lastima Hay algunas corridas Que es normal Y vemos como la hembra Corre pero no escapa Que eso es muy bueno Así que seguramente Tendremos novedades Entre mañana y pasado Espero que este macho sea tan buen padre Como todos los escarapela Vamos a hacer un desove tradicional Vamos a dejar que el padre cuide los huevos Vamos a ver Como sale esta línea La hembra me encanta La veo bien amarilla Bien intensa Y eso me gusta mucho Me gusta que tiene las pélvicas simples Tiene buena apertura Y el macho también Tiene pélvicas simples Que son fundamentales en mis elecciones Así que Yo creo que van a ser ejemplares de calidad Ahora solo resta esperar Y ver que pasa Por lo que veo La hembra Ya está dispuesta Se está acercando Abajo del nido Así que si no es hoy Es mañana Les quiero dar un consejo En Buenos Aires Se está haciendo mucho frío Los que tengan acuarios Con calefactor Por favor tapen las peceras Porque el aire de afuera Tiene que estar a 27 grados Exactamente igual que adentro Murieron algunos peces De suscriptores Que me dijeron Sin causa aparente Y es por eso Así que bueno Aprovecho el video Para decirles Para decirles Bueno ahí los ven Están vivaces Fueron preparados Con grindal Artemio Y escamas Por 15 días Ahí los tienen Vivaces Abajo del nido Listos para todo Ustedes que dicen Se dará Saldrán nemos Saldrán los Queridos nemos Quiero peces Solo rojo y amarillo Que sean rojo y amarillo Obviamente En F1 Va a influir mucho El color azul Que tiene la cola Esa mancha De la mitad Del pedúnculo Caudal hasta atrás Y toda la caudal negra Va a estar Pero la idea es Ir separando Y dejar solo Amarillo y rojo Por eso Que usamos Por hembra amarillo Así que bueno La idea es esa Espero que les guste Este tipo de video Que apoyen Con su like Y sus comentarios Como hacen siempre Y vamos Que si llegamos Al 10 Antes Del 10 O al 10 A los 10 mil Ya tengo La tintura rosa Preparada ¿Si? 200 suscriptores En 2 días Chicos Es Mirá pánico Que bueno Que eso Muchas gracias A todos Gracias Yo se que me quieren ver Tenido de rubio O de rosa O de rosa Pero Se agradece Se agradece Bueno Muchas gracias Y nada Nos vemos en el próximo video Acá en el TACULAR GENTE Y nos vemos en el próximo video